Todos los días sale a recorrer las calles del sur de Monterrey con la finalidad de ayudar a quienes lo requieran. Fue ahí, en las calles, donde Roberto Velázquez Saucedo aprendió que se puede transitar tranquilamente o convertirse en un difícil escenario. Es mecánico gracias a su mamá, Juana Saucedo, quien también era mecánica originaria de Coahuila. Sin embargo, un accidente vial lo apartó de su profesión debido a las lesiones ocasionadas. Cuando llego a Estados Unidos me atropella un camión urbano, me pasan las dos llantas traseras por encima y prácticamente ahora sí que me saca de lo laboral la situación esa. Duré prácticamente un año y a causa de eso perdimos el taller. Luego de vivir en carne propia un accidente vial, Roberto reflexionó la importancia de la cultura al volante. Andando en las carreteras, Monterrey Saltillo, me empiezo a ver lo de los accidentes y eso me da a entender que debo de traer algunas lucecitas de tráfico que ahora sí que le indiquen a los demás que hay una situación. De esta manera, equipó su camioneta con lo necesario y se capacitó como rescatista, formando a Los Ángeles Rojos, un auxilio vial. En sus 18 años de servicio, suele atender de manera semanal poco más de 10 accidentes, algunos con resultados lamentables. Uno que más quisiera llegar y que el resultado fuera otro, pero pues a veces no se puede, no podemos luchar contra el destino, no dejo de ser humano, trato de ayudar nada más. Lo traigo en la sangre, no sé, traigo mi botequín, traigo equipo, nos hace falta bastante equipo, la gente normalmente, algunos agradecen, algunos no se dan cuenta quiénes somos, uno lo hace de corazón. Por su propia cuenta, Roberto ha logrado salir adelante y mantener las unidades en buen estado para atender a la ciudadanía, saliendo todos los días desde temprano a recorrer avenidas del sur como Garcesada y Revolución, pendiente al llamado de la ciudadanía. Y si puedo llegar a un lugar, a un accidente donde puedo ver que le pude ayudar a alguien, me doy por bien pagado. A sus 49 años de edad, comparte que uno de los aprendizajes que la vida le deja a diario es buscar siempre lo bueno del momento. De lo malo hay que buscarle lo bueno, ¿no? Hay que disfrutar la vida, hay que ver la forma de cómo salir adelante y vivir siempre con esa idea de que hoy va a ser mejor que ayer. Con imágenes de Luis Espino, Fernanda López Vanegas, ABC Noticias.